Amigos, gracias por continuar en la señal de Telerama y de Este es tu casa. Seguimos activados y llevándoles la mejor información. Justamente les quiero comentar que ya como viene el fin de año, la Corporación Municipal tiene listo el plan de contingencia por el feriado del fin de año, donde un total de 1.428 personas de las diferentes instituciones estarán desplegados en diferentes operativos de control para evitar incidentes. Adicionalmente, se recordó que se habilitaron 16 puntos para la venta de monigotes y caretas desde hoy hasta el 31 de diciembre. Entre los sectores autorizados están los parques de Miraflores, El Paraíso, De las Américas, Alcuquiro, los parques lineales de la Avenida 3 de Noviembre, 1 de Mayo y 24 de Mayo. En cuanto a los controles de tránsito, se realizarán en las entradas y salidas de las vías interestatales, como son la Panamericana Sur hasta la entrada a Nero, la autopista Cuenca Sogues desde el kilómetro cero del Control Sur hasta el Intercambiador de Huancarcucho. También tenemos la Medio Ejido, que empieza de la Avenida de las Américas hasta la Unidad Educativa La Alborada. Se recuerda que en Cuenca está vigente la ordenanza que regula las medidas temporales de prevención, contención, mitigación y control para la emergencia sanitaria del COVID-19, que permite mantener el control en los espacios públicos y en los diferentes eventos. En el feriado de Navidad se realizó la caravana del niño viajero, que a pesar de las restricciones, se registró una gran cantidad de personas en el recorrido. Para este 31 de diciembre se suspendió, por ejemplo, el concurso de Años Viejos. Sin embargo, es común que los ciudadanos se reúnan en barrios y ciudadelas, incluso en locales y restaurantes. ¿Qué medidas se adoptarán por parte del municipio para evitar incidentes? Pues les comento que para ello vamos a conversar con Tatiana Pineda, directora de gestión de riegos del municipio de Cuenca, para que nos comente estos detalles. Tatiana, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, sí. Así es, efectivamente, como usted ha mencionado, por parte de la corporación municipal liderada por el señor alcalde, el ingeniero Pedro Palacios, pues está activo un plan de contingencia que ya fue puesto en operación el pasado fin de semana, que correspondía al feriado de Navidad, y pues lo mismo va a corresponder para este fin de año, que será los días viernes, sábado y domingo. Es un feriado bastante corto, la verdad. Pero las entidades operativas, sí, las entidades operativas van a estar con los operativos que están en el ámbito de nuestras competencias para precautelar que justamente todo se desarrolle con total normalidad. Tatiana, ¿este plan de contingencia entiendo que empieza a la medianoche del viernes, o estoy mal, o desde cuándo empieza este plan de contingencia? El plan de contingencia, a ver, dentro del plan de contingencia, como usted había manifestado, tenemos un total de recursos humanos de 1,428 personas que estarán distribuidos en diferentes horarios y obviamente en diferentes jornadas laborales. Asimismo, estamos con un total de maquinaria y equipo de 313 y un total de herramientas de 1,035, dando el total de los recursos antes ya mencionados. En ese sentido, pues, de esta forma actuaremos conforme el plan de contingencia, que va a estar activo desde el viernes a las 0 horas hasta el domingo a las 0 horas que corresponde el feriado como tal. Así es. Por ejemplo, los resultados anteriores de las festividades de Navidad arrojaron buenas cifras, es decir, que la ciudadanía ha tomado un poco más de conciencia sobre los riesgos también de la pandemia que no ha terminado y esperamos que para este fin de año tener las mismas expectativas, Tatiana. Sí, así es. Efectivamente, los resultados del último feriado de Navidad de este año, pues, fueron bastante satisfactorios. No tuvimos mayores incidencias. Bueno, sí tuvimos algunos accidentes de tránsito, pero, además de ello, pues, no tuvimos nada más que lamentar. Pero esperemos que en estos últimos tres días que nos queda del año se desenvuelva o se desarrolle de igual manera sin mayores inconvenientes dentro del cantó. Bueno, y como también hablábamos en la nota y comentábamos, hay muchas personas que a pesar de que le decimos cuidado con la quema del monigote y tanta cosa, lo pueden hacer en su barrio, en su casa, en su ciudadela, con el círculo cercano. Sí lo pueden hacer, pero hay que evitar los espacios públicos. Por ejemplo, Tatiana, hace algún tiempo veíamos que incluso quemaban sobre las rieles del tranvía. Entonces, hay que tener un control sobre esta situación donde se hace la quema de monigotes. Así es, recordemos las resoluciones que se encuentran vigentes por parte del COE nacional, que prohíbe la quema de monigotes en espacios públicos o en espacios donde se puedan generar mayor aglomeración de personas. Lo que sí no está prohibido hasta el día de hoy es el tema de la venta. Y por ende, la corporación municipal, pues, ha autorizado estos 16 puntos en donde se va a extender monigotes, tirotecnia y otros artículos que son comunes en estas fechas. Entonces, en ese sentido, la quema lo pueden hacer en sus círculos familiares, en sus predios privados, obviamente con las respectivas recomendaciones, porque el hecho de que no puedan quemar en el espacio público no quiere decir que vayan a exponer el bienestar o la infraestructura de sus hogares que puedan generar incendios estructurales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en los lugares en donde se realiza la quema de los monigotes para evitar estos inconvenientes que son comunes en estas fechas del año en cuanto a incendios estructurales. Y, por supuesto, en el tema de las rieles del tranvía hay una ordenanza que prohíbe cualquier tipo de afectación a la misma y, por lo tanto, este es un espacio que no está permitido para realizar ningún tipo de quema ni trabajo que no sea autorizado por parte del tranvía como tal, teniendo en cuenta que, como les digo, está totalmente prohibido realizar la quema de monigotes sobre los hieles del tranvía. Clarísimo, nos quedó el tema, mi querida Tatiana. Hay que tener mucho en cuenta, todas las recomendaciones también y llevar la fiesta en paz, como decimos. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con información muy valiosa para estas festividades que se vienen. A usted, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Tati, querida. Bueno, ahí tenemos las recomendaciones. No podemos quemar nuestros monigotes en espacios públicos y cuidado también con ir a quemar ahí cerca del tranvía. Está prohibido, no se acerca las rieles del tranvía. Y con esto, Marcelo, tú tienes más información.